La Rioja con el Valle de la Luna y el Cañón del Talampaya, te puedo asegurar que si uno quisiera comparar, cuando a veces van a elegir un destino, dicen, no, vamos a las cataratas, que son hermosas, claro, tienen mucha publicidad, la verdad, y es así, y corresponde que lo sea, pero aquel que conoce las cataratas, cuando se pone frente al Cañón del Talampaya, te puedo asegurar que tiene la misma sensación de belleza, de riqueza natural que nos brinda nuestro país. Y justamente este viaje está armado para el feriado de mayo, que son estos feriados que está eligiendo la gente, vamos a tener salida desde San Carlos, lo hacemos, es un viaje que tiene tres noches de alojamiento, con la media pensión, y que incluye la posibilidad de visitar dos parques que son bellísimos, tenemos el Parque Nacional Talampaya y el Parque Nacional Ichigolato, llamado el Valle de la Luna, la verdad, hermosísimos, y después poder recorrer el City Tour por La Rioja, y tener la alternativa de ver algo que es totalmente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir, es un viaje de tres noches con media pensión, están con nuestros coordinadores, tienen la asistencia del seguro COVID, tenemos la compañía, se siguen todos los protocolos de seguridad, que en realidad hoy los protocolos de seguridad se prestan en los micros, en los hoteles, en los comedores, así que está todo el turismo armado para que la gente no tenga riesgo de contagio, y bueno, justamente aprovechando este que tiene un precio fenomenal, porque por 15.300 pesos pueden acceder a esta excursión y estar en el feriado largo visitando estos destinos que son maravillosos, creo que es una alternativa muy válida para la gente de San Carlos, para desde la puerta de su casa ir y volver y hacer una experiencia distinta. Seguro. Bueno, que se contacten, ahí estábamos tomando algunos registros, a 155-11-336 o 155-13-721, tanto el celular de Laura como de Beatriz. Sí, por supuesto, que se conecten con ellas, que ahí hace mucho tiempo, que siempre son nuestras cabezas de información de todo lo que hacemos en la agencia. Bien, es decir, que expectativas entonces de que el turismo de a poquito, al menos en nuestro país, pueda flexibilizarse. Los costos, los precios de estas tarifas, digo, el que lo quiera hacer personal, el que dice, bueno, y si yo lo quiero hacer, no sé, puedo pagarme tranquilamente un almuerzo, una cena en esos lugares, no me cobran una cifra onerosa, impagable. ¿Se han acomodado? ¿Ha servido esta pandemia para algo de eso? ¿O los que estaban por las nubes siguen por las nubes y los que estaban bajos siguen bajos? No, absolutamente sí. En estos destinos, la verdad que los precios están acomodados. A veces, mira, yo creo que hay un destino solo en el cual vos podés elegir lo que querés comer, pero nunca tuvo, digamos, en el verano la deferencia de bajar precios. Siempre, ¿qué es Carlos Paz? Siempre Carlos Paz cuando tenés que ir a sentarte a comer a algún restaurante, excepto que elijas alguna alternativa y busques precios, por ahí todo lo que es centro en el verano te matan. Ponés la cabeza, diría un amigo, ponés la cabeza. Pero luego de eso, en el resto de los países, perdón, en el resto de nuestras provincias, los precios realmente son muy cuidados. Y con respecto al norte de nuestro país, es absolutamente barato comer. O sea, hoy te sentás en un restaurante de Humahuaca, te sentás en un restaurante de Las Riojas y vas a tener menúes que por 500 pesos vas a estar comiendo. Seguro. Sí, 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 sí. Sí, una cifra absolutamente impensada cuando uno viaja a otro lugar. Ah, sí, sí, bueno. Si elegimos Pinamar o Carelo, es mejor ir a una roticería. Seguro, seguro. Bueno, Marcelo, siempre es un gusto charlar un ratito con vos. Que la gente aproveche estos destinos, redescubramos nuestra Argentina, intentemos de alguna manera viajar lo antes que podamos. Vos sabés que mucha gente grande me decía, yo no puedo esperar mucho más. Claro, claro. Porque esta pandemia, más allá de, dice, una cosa es esperar a los 30 y otra cosa es esperar a los 80. Exactamente. Exactamente. Entonces, mientras haya salud y haya buena expectativa y cuidándonos con todos los protocolos de rigor, aprovechemos viajar. De hecho, nosotros hemos tenido una buena, importante cantidad de gente grande, de más de 60 años, que ha viajado en el verano, con nosotros consultándonos absolutamente antes cómo hacemos todos los cuidados de protocolos, ¿no? Y realmente fueron, vinieron, disfrutaron y, bueno, yo creo que se puede. El turismo está armado para justamente no poner en riesgo a la gente. La gente misma también tiene conciencia que va a tomar turismo, de estar muy atenta tres días antes de partir, que no tenga ningún síntoma. A nosotros cuando suben a los micros se les toma temperatura, cuando entran a los teles se les toma temperatura. Cada vez que suben al micro se les toma temperatura. Si hay un control permanente del 100% del contingente, lo cual le da una tranquilidad de que no, ante la mínima detección, no tuviera, de hecho, fíjate vos, tuvimos casi 30 ómnibus durante el verano y no tuvimos ningún caso en nuestra fila que tuviera ningún síntoma. Así que creo que cuidándonos podemos vivir y convivir con esta pandemia hasta que un día, digamos, basta de barbijos.